Dentro de esta caja se encuentra un mini PC que es una auténtica bestia porque tiene un procesador de la serie 7000 de AMD y en él voy a instalar una inteligencia artificial capaz de crear imágenes increíbles. Pero antes de contaros cómo se instala y cómo funciona dicha inteligencia, os voy a hablar un poco del mini PC para que tengáis contexto de cuál es su potencia, ya que será él el que haga localmente absolutamente todos los cálculos de la inteligencia artificial generadora de imágenes. El ordenador cabe en mi mano, lo que significa que utiliza hardware como el que tenemos en algunos portátiles que se venden en famosas tiendas. Es decir, que es compacto y consume relativamente poca energía. De hecho, este mini PC realizando tareas muy exigentes consume menos de 90 vatios. Y no por ello quiere decir que esté limitado en términos de rendimiento. Solo hay que ver cómo ejecuta este famoso videojuego de Spiderman por encima de los 30 FPS en resolución 1080 a pesar de no tener una tarjeta gráfica dedicada. Utiliza directamente los gráficos del chip AMD Ryzen 7 7.735HS que incorpora. Además, si lo destripamos y vemos que hay en su interior, observamos cómo tenemos un SSD NVMe de 512 GB y 32 GB de memoria RAM en dos módulos. Todo esto cuesta aquí en Amazon España unos 640 euros en el momento de grabar el video. Lógicamente estamos ante un hardware solvente, pero no contamos con un superordenador. A pesar de ello, vamos a ver que es capaz de generar artificialmente una imagen desde una frase que le demos. Para hacer esto voy a utilizar una inteligencia artificial que se llama Stable Diffusion. Stable Diffusion, para que no lo sepa, es un motor de inteligencia artificial que se programó para crear imágenes a partir de un texto dado. Por ejemplo, dibújame un lindo gatito y te genera esto que veis a la derecha. Lo bueno es que a diferencia de otras herramientas que ya existen que hacen digamos que lo mismo, es que la empresa que está por detrás tiene el código de este motor libre, por lo que cualquiera lo puede ver, manipular, modificar o crear herramientas externas para su utilización. Y precisamente en este punto es cuando nace la magia. Ya que la compañía creadora obviamente tiene una herramienta online que te permite usar ese motor para generar imágenes con texto. Sin embargo, como es lógico, son una empresa que necesitan ingresar dinero. Y por ello te ofrecen dicha herramienta que funciona en grandes ordenadores a cambio de que pagues algo de dinero. No es mucho e incluso te regalan algunos pocos créditos cuando te registras. Aún así, a mí me parece muy interesante tener ese motor de inteligencia artificial capaz de generar imágenes brutales en local dentro de mi mini PC chino sin gastar nada. Así que busqué y me topé con otra herramienta pública que os dejaré en la descripción que lo que hace es crearnos localmente una interfaz gráfica en nuestro navegador web para que podamos crear las imágenes con stable diffusion. Además, lo bueno es que en teoría es súper sencillo de instalar. En la web del proyecto se nos describen los pasos que debemos seguir si queremos tenerlo listo en Windows o en Linux. Yo voy a usar Windows en el mini PC y os explico cómo lo he hecho funcionar. Lo primero que tenemos que descargar es Python. Esto es para que nuestro PC pueda ejecutar programas escritos en ese lenguaje de programación tan famoso. Básicamente es descargarlo y asegurarnos de que marcamos esta opción que os pongo en pantalla. Luego, siguiente, siguiente y ya. Después, en las instrucciones nos dicen que tenemos que instalar Git, que es una herramienta para que podamos interactuar con repositorios donde la gente sube sus códigos. Aquí, nuevamente, es ir al link de descarga y siguiente, siguiente. Y con esto, en teoría, nos quedaría dar un paso más que consiste en ir a una carpeta que escojamos de nuestro ordenador, abrir un terminal de Windows. Esto último se puede hacer pulsando el botón Shift del teclado más el botón derecho del ratón en una zona blanca y luego seleccionando Open in Windows Terminal. Ahí, pegamos la instrucción Git que está en las instrucciones de instalación y dejamos que descargue un montonazo de ficheros. Cuando termine, debemos ejecutar el archivo que se llama webui-user.bat. Al hacerlo, se empieza a configurar todo para que se cree la interfaz gráfica web que os he comentado previamente. Sin embargo, fijaos que a mí me da un error. Me dice que en mi ordenador no puede funcionar. Y diréis, ¿por qué demonios te pasa esto, Alejandro? Pues porque esto está diseñado para funcionar con tarjetas gráficas con chip de NVIDIA relativamente modernas. El mini PC chino, como os he mostrado, no tiene ninguna tarjeta gráfica dedicada. Usa una integrada de AMD en el chip principal, así que podría únicamente generar las imágenes con el procesador. Algo tremendamente lento y no muy recomendable. Pero afortunadamente hay una solución si tienes un ordenador como el mío o una gráfica de AMD. En el proyecto que estamos utilizando, en la sección llamada Wiki, aparecen unas instrucciones para ordenadores con gráficos AMD. Nos ponen unos pasos similares a los que he llevado a cabo hace un momento. Sin embargo, hay que fijarse que nos dan otras instrucciones para descargar otros ficheros. Así que borré lo que descargué antes, dejé la carpeta limpia y ejecuté las instrucciones dichas. Luego lancé el fichero web UI user y al finalizar la configuración me dice que todo está ok y que entre a esta dirección en mi navegador. Al hacerlo, tengo la interfaz para usar StableDiffusion en su modelo o versión 1.5, que es la que automáticamente se me ha descargado. En este cuadro de texto dije lo que quería que me generase en forma de imagen. Y nuevamente fallo, no me creaba nada. ¿Por qué pasa esto? Pues porque tengo un chip gráfico integrado que no tiene una gran cantidad de memoria rama asignada y este tipo de inteligencias artificiales necesitan de muchísimos datos para funcionar. Pero afortunadamente, de nuevo hay solución. En las propias instrucciones nos la indican. Simplemente tenemos que añadir estos argumentos al fichero .bat que pulsamos para inicializar. Lo abrimos, por ejemplo, con el bloc de notas de Windows y pegamos aquí lo que nos dicen las instrucciones. Esto básicamente le dice a la inteligencia artificial que tiene memoria gráfica limitada y que se las apañe así. Con esto hecho, ya sí que lo tengo todo configurado y funcionando. Fijaos que la interfaz gráfica tiene muchísimas opciones y podríamos estar horas hablando de ellas. Así que os voy a mostrar los puntos más relevantes. Como os he dicho, donde os marco con la flecha roja es donde describimos lo que queremos que cree. Por ejemplo, yo simplemente he dicho que quiero un gato verde. Le doy al botón de generar, espero alrededor de uno o dos minutos y tengo la imagen. Mirad cómo me ha sacado la cara muy enfocada del animal, pero gran parte de la imagen desenfocada. Si quiero que esto no ocurra, tengo otro cuadro de texto que es el negativo. Es decir, ahí pondremos lo que no queremos que haga la inteligencia artificial en nuestra imagen. Así que yo he escrito la palabra borroso en inglés. De este modo, el siguiente gato generado no me saldrá con tanto desenfoque. Si quisiese, por ejemplo, que el gato no tenga ojos verdes, pues en ese cuadro pondría Green Eyes y no lo sacaría. Creo que es algo fácil de comprender y de utilizar. Lo que no es tan fácil es describir con exactitud lo que queremos que realmente la inteligencia artificial genere. Ya que hay que tener cierta destreza y práctica para conseguir una descripción buena. Por cierto, a esas descripciones se les llaman prompts y ya se dice que hay personas que se dedican a crearlas con sueldos altísimos. Yo el consejo que os doy es que busquéis ejemplos en la red para que os inspiréis. En Twitter hay gente que los comparte o incluso webs especializadas donde los usuarios también los comparten. Fijaos qué largos y descriptivos son. Van poniendo conceptos separados con comas. Lo interesante es que nosotros podemos replicar la generación de estas imágenes que estamos viendo si copiamos todos los parámetros y textos. Fijaos que os digo parámetros porque en la interfaz gráfica web que nosotros utilizamos podemos configurar más cosas. Por ejemplo, la resolución de la imagen generada. Por defecto tenemos 512 por 512 píxeles. Cuanto más grande sea, más tardará en generarse. También podemos seleccionar el número de pasos. A más pasos, más calidad tendrá la imagen, pero nuevamente el ordenador tardará más. Este otro valor de escala determina cuánto se fijará la inteligencia artificial en el texto que hemos escrito. Cuanto más alto el número, más fiel a lo que describimos será. Y por último deberíamos tener en cuenta lo que se llama SID, que es semilla en español. Es decir, un número para que la inteligencia artificial lo tome inicialmente y juegue con el azar. Por lo tanto, si ese número no se cambia y tenemos los mismos parámetros y descripción textual, la imagen generada será siempre la misma. Pero con un número distinto, la misma descripción y los mismos parámetros nos dará variaciones. Así que sabiendo esto ya podríamos crear infinitas imágenes. Sin embargo, aún no os he enseñado lo que más os va a alucinar. Os dije antes que la herramienta estaba usando la versión 1.5 de Stable Diffusion. Pues en esta web donde empresa y usuarios comparten modelos de inteligencia artificial entrenados, podemos descargar la versión 2.1, que en el momento de grabar este vídeo es la más avanzada. Yo me he descargado el fichero que os marco en rojo. Ese gran fichero lo tenemos que copiar en la carpeta Stable Diffusion que está en la carpeta Models. De esta forma, la próxima vez que ejecutemos el fichero inicializador de la interfaz gráfica web, lo podremos seleccionar desde aquí. Pero aún así te digo que esperes que esto tiene una vuelta de tuerca más, ya que en esta otra web hay cientos de modelos entrenados para cosas específicas en Stable Diffusion. Me explico. Por ejemplo, este está entrenado para que nos genere imágenes de coches. Este otro para que nos cree imágenes hiperrealistas. Y este para hacer imágenes artificiales de Chuck Norris. El proceso para usarlos es lo mismo que antes. Se descarga y se copia en la carpeta Stable Diffusion de Model. Luego aparecen aquí y los podemos seleccionar. Además, en esta web que la tendréis en la descripción, vemos imágenes de ejemplo con la descripción utilizada y los parámetros. Por lo tanto, a partir de este momento, sabiendo todo lo que os he contado, ya solo nos queda jugar y crear imágenes bestiales. De hecho, yo os estoy mostrando algunas de las que he conseguido llevar a cabo con el mini PC chino. Algunas de ellas han necesitado bastantes minutos para generarse porque jugué con muchos parámetros distintos. Pero si tuviese una tarjeta Nvidia actual, tardaría menos. Aún así, esta herramienta es muy usable en el mini PC. Ahora quiero que vosotros participéis en el vídeo y que en los comentarios me digáis si en vuestro día a día ya utilizáis alguna herramienta de inteligencia artificial. Decídmelo porque me interesa muchísimo saberlo. Además, para despedirme, os quiero comentar que he activado la función de miembros del canal al precio más bajo que me permite YouTube. 99 centimos de euro aquí en España o 9 pesos en México. Depende del país, YouTube ajusta a la economía. Si os hacéis miembros, apoyáis al canal y además tenéis acceso a insignias que se ven en los comentarios, emojis y sobre todo podcast que iré subiendo para miembros donde hable de forma más distendida que los vídeos comentando noticias, proyectos o incluso alguna entrevista con otros youtubers. Así que, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.